Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Players on Air. En esta ocasión tengo el honor de, pues ahora sí que tener una charla con el líder de una gran compañía dentro del sector inmobiliario, que es Grupo BEC, una empresa mexicana que está especializada en el desarrollo, construcción, gestión y comercialización de proyectos inmobiliarios. Pero más allá de eso, su propósito es construir comunidades que mejoren la calidad de vida de la gente. Hasta la fecha tienen más de mil unidades entregadas, más de mil quinientas en producción, más de cien mil metros cuadrados construidos y más de ciento setenta y siete mil en construcción. Hoy se encuentra conmigo su director general, Jesús Sainz Salman. Jesús, bienvenido. Encantados de poder tener esta charla contigo. Muchísimas gracias. Gusto en saludarte y gusto en saludarlos a todos. Gracias por conectarse. Espero que sea un espacio donde todos podamos aprender mutuamente y que pueda yo platicarles un poco de nuestra experiencia y lo que ha sido traer la empresa hasta acá y el equipo humano que hemos construido y platicar un poco también desde mi punto de vista. Claro, pues vaya experiencia que tiene Grupo BEC en su sector, ¿no? Además, todo el tema inmobiliario y el desarrollo vertical, pues ahora sí que está teniendo un boom en ciudades claves en todo nuestro país y pues es un excelente momento para que podamos charlar sobre esto. Para comenzar, pues por favor, cuéntame, ¿de qué manera han logrado consolidar a Grupo BEC en el mercado en estos ya más de dieciséis años? Por supuesto. Te platico. Mira, cuando nace el Grupo BEC, la verticalización de Guadalajara, en esta etapa de la verticalización, iba comenzando, ¿no? Era incipiente todavía. Nos toca empezar con producto de lujo en zonas exclusivas de la ciudad, que era lo que había para mercado vertical y nos hemos ido desplazando poco a poco hacia atender un mercado mucho más grande, donde hay cada vez más aceptación del vivir en una torre con los grandes beneficios que tiene vivir en vertical, donde pues puedes comprar un departamento en una gran ubicación, cerca de tu centro de trabajo, cerca donde te diviertes, cerca de las escuelas de tus hijos y tener una mayor calidad de vida al pasar más tiempo haciendo cosas que te gustan y no en tu carro desplazándote. Así como el tráfico es un gran impulsor de la verticalización de las ciudades, pues también es más seguro, compartes gastos, tienes más amenities. Entonces, realmente hay grandes beneficios de vivir en vertical. No desconocemos el hacer casas, y hemos hecho casas en el pasado y hacemos casas consistentemente, pero te debo decir que la calidad de vida que alcanza alguien viviendo en un excelente sitio, en una torre, que sería inalcanzable por el costo de la tierra en esa zona de la ciudad para construirte a lo mejor tu casa para la mayoría de nosotros, pues en un departamento sí lo puedes alcanzar. Entonces, gran parte de la apuesta del Grupo Beca ha sido orientada hacia allá, siempre buscando esa nueva ubicación, esa coordenada, ese meridiano, y así se llaman nuestras marcas, dentro de los corazones de las ciudades, pegado a la zona donde todo mundo le gusta salir a comer, cerca de su oficina, cerca de las mejores escuelas de la ciudad. Tener ese departamento muy bien ubicado, con grandes áreas comunes, muy pensado en lo que vas a poder vivir ahí junto con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, y construir aparte una comunidad entre todos estos es parte de lo que a mí en lo personal me inspira mucho, y la apuesta del Grupo Beca como empresa hacia futuro, de seguir construyendo comunidades, como lo comentabas, que es nuestro propósito, pero no cualquier comunidad, sino una comunidad donde gracias a que vives y convives en ella, y a que vienes a agregar tú como persona a ella, pues mejora la calidad de vida para ti, para tu familia, y para todos los que ahí vivan. Esto que comentas es muy importante, porque definitivamente estamos en la actualidad muy orientados en ese enfoque de la calidad de vida, de cuidar el tiempo, ahora sí que de cuidarnos en todos los aspectos, entonces pues es el momento ideal para adentrarnos en este mundo de los desarrollos verticales. De acuerdo. Mira, creo que cada vez somos más conscientes de que el tiempo es oro, y es de las pocas cosas que no puedes ir a comprar a ningún lado, ¿no? Entonces, el pasar una hora de ida y una hora de regreso de tu día todos los días durante los 40 años, a lo mejor que vas a trabajar, trasladándote para poder ir a algún lado y recorrerlo, pues a lo mejor lo aprovechas escuchando audiolibros, ¿no? Y yo lo viví, vivía en la parte sur de la zona de Guadalajara, nuestras oficinas están cerca de la zona de Providencia, de Colino y de San Javier, aquí en Guadalajara, y pasaba una hora, hora y quince en el carro, y escuchaba audiolibros, y escuchaba la radio, y escuchaba música, y claro que lo aprovechaba, ¿no? Pero no es lo mismo que trasladarme de 10 minutos a mi oficina, y estar presente con mis hijos y mi esposa, ¿no? Y dedicarle mejor esa hora a estar con ellos, a poder ir a casa a comer, ¿no? La verdad es que son cosas invaluables, que ya que los pones en la balanza, junto con todos los grandes beneficios de vivir en una torre bien diseñada, bien pensada, con grandes amenities, pues la calidad de vida de la persona se multiplica. Cambia por completo. Sí. Y en esta parte que comentabas de adaptarse, ¿cómo lo han hecho ustedes en cuanto a los nuevos tiempos en los que vivimos? ¿Y cuál ha sido la técnica para mantenerse firmes ante las condiciones actuales? Mira, creo que vivimos un año definitivamente diferente, ¿no? Diferente en cuanto a dificultades, diferente en cuanto a oportunidades, pero también diferente en cuanto a lo que la gente está evaluando y a lo que nos estamos dando cuenta. Creo que el 2020 pasará la historia como un año donde pudimos hacer un stop todos para evaluar qué es lo que es importante para nosotros, y no solo lo que es importante, sino por qué es importante para nosotros. Y te puedo decir que algo de lo que me siento muy orgulloso, gracias, algo de lo que me siento muy orgulloso es que los fundamentales de lo que hacemos, que es ese propósito, ese equipo de gente que forma Grupo VEC, estos 150 colaboradores que somos ya, que estamos sumados a que este propósito sea una realidad, ha sido la gran fortaleza para poder sortear esta tormenta que ha sido el 2020, ¿no? Entonces se veía venir un año complejo, con dificultades, pero me siento extremadamente orgulloso de la forma en que el equipo ha sacado la casta, que los proyectos siguen avanzando, que sigue la construcción adelante, que estamos arrancando proyectos nuevos en un año en el que muchas empresas decidieron retirar inversiones. Nosotros no solo seguimos creyendo en México y en las ciudades donde estamos construyendo, sino que creemos que el futuro es muy bueno para lo que hace la empresa, y seguimos apostando por invertir y reactivar la economía de nuestro país, de nuestros estados, de las ciudades en las que estamos, y de ese microambiente que se genera dentro de cada construcción, pues tener a estos cientos y miles de personas, a veces depende de la etapa de construcción, que trabajan en nuestras obras, es parte de lo que nos impulsó en el momento más complicado que nos pidieron cerrar los sitios. Entonces, te confieso que estamos buscando el cómo poderles volver a dar trabajo y que estuvieran ahí, y que no les faltara, y que pudieran, y se nos ocurrieron 40 ideas y las empezamos a implementar, todas apegadas a lo que nos pedía el sector salud, y las áreas de protección civil en los municipios, y pudimos, gracias a ello, reactivar muy rápido nuestras obras. Hemos cuidado el tema de la salud, que creo que es fundamental en este año, y nos lo ha puesto muy en la cara la realidad, ¿no? Pero combinar eso con un equipo, con una potencia y un amor por lo que hace, y con la soledad financiera que ha distinguido al grupo y a nuestros socios, tanto inversionistas como la banca, que confía mucho en Grupo Beck y que tenemos años trabajando con la banca, pues creo que, la verdad es que sin saberlo, porque no te puedo decir que tenía una bola de cristal donde decía, oye, el 2020 viene sabroso y prepárate, pues nadie nos lo esperaba, ¿no? Pero todo eso que fuimos conjugando y haciendo bien durante años juntos, entre el equipo de trabajo, el tipo de producto en el que estamos, los tipos de inversionistas con los que trabajamos, el tipo de cliente que confía en nosotros, que invierte comprando unidades, más el producto que se acopla muy bien para las necesidades de las familias, de las parejas recién casadas, para los DINX, o sea, tenemos producto para diferentes segmentos, muy pensado en ellos, y pensado en que les agregue mucho valor, y esa combinación, aunque estuvo compleja esta primera parte del año, y el primer semestre hubo que reinventar muchas cosas, pero si no viniéramos con eso sólido, creo que el año hubiera sido muy distinto. Y te puedo confesar que, aunque ha sido un año de mucho pensar, de mucho recapacitar, y de mucho replantear cosas, ha sido un año bien librado por la empresa, y que nos mantiene, pues, muy puestos en qué sigue, ¿no? Y para dónde vamos, y que si esta gran tormenta que se vino, no solamente no hizo que el barco tambaleara, sino que el barco se sienta sólido, pues seguir buscando cómo podemos seguir generando más de este valor para la sociedad. Es muy interesante esto que comentas, dentro de dos puntos, una parte es el capital o el recurso humano, y también esta parte que, afortunadamente, ha sido un buen año para ustedes, como empresa, es un gusto definitivamente el escucharlo, y también me ha tocado escuchar en otras ocasiones, y también de otras empresas del sector, dentro de nuestro país, que ha sido, algunas empresas se han visto afectadas, pues, por todo lo acontecido, ¿no? Pero para el sector inmobiliario, ¿le ha tocado ver una cara algo diferente? Claro. ¿Podrías platicarnos del porqué, o cómo ha sido en su caso específicamente? Por supuesto, mira, creo que algo que distingue al sector, es que el ladrillo no pierde mucho valor en el tiempo, y la tierra no pierde mucho valor en el tiempo, sino que se plusvaliza. Al final del día, los bienes inmuebles, son un mecanismo de protección de valor del capital en el tiempo, y cuando aparte es un bien inmueble diseñado por una empresa como la nuestra, o como muchas otras empresas en el segmento, que saben hacer las cosas bien, y que capturan la plusvalía por encima de la del mercado en cada una de las ciudades, pues el rendimiento es bastante atractivo, ¿no? Entonces, si consideras que esa combinación de la gran seguridad de los bienes raíces, de mantener el valor del dinero en el tiempo, y de que se logran rendimientos bastante interesantes invirtiendo, ya sea invirtiendo con nosotros o con otros desarrolladores, en la parte de equity, entrando en las etapas tempranas para hacer un proyecto juntos, o comprando departamentos para capturar el valor y la plusvalía en el tiempo que puedas rentar o vender, es un gran vehículo de inversión, que combina algo que no te dan muchos otros vehículos, que es la seguridad del mercado inmobiliario, de mantener el valor de tu dinero en el tiempo, y de rendimientos interesantes. Entonces, puedes ir a invertir en la bolsa, y hay mucha fluctuación. El mercado inmobiliario, ¿no? Es más estable, y tienes estos rendimientos en el tiempo, entonces a lo mejor veíamos nosotros a nuestros viejos, y a abuelos, y tíos, y amigos, que pues invierten en un bien raíz, y obtienen sus rentas, y luego de eso logran retirarse, ¿no? Y la verdad es que eso lo aprendí yo en carne propia, viendo a mi familia, y a mi padre, que siempre le gustó invertir en bienes raíces, y mucho de eso fue lo que yo aprendí, que ahora tratamos de ofrecer a nuestros clientes, para que tengan una empresa sólida, en la que puedan confiar, que puedan comprar un bien, que les va a ayudar a cuidar su patrimonio, y el de su familia, pero que aparte les produzca buenos rendimientos. Claro, bueno, pues entonces para todos los que nos están sintonizando, revisen ese tema, si traen la inquietud de invertir, o de hacer algún movimiento financiero, en ese aspecto, porque, pues es un buen sector para hacer. Coincido. Jesús, también aparte de lo que me comentabas, del sector humano, y de cómo esta estructura sólida, les ha dado la base, para operar de la mejor manera posible, e incluso seguir creciendo. Antes de empezar esta charla, nos compartían que tienen varios desarrollos en el proceso, por abrir, por iniciar. Platícame, ¿cómo es tu liderazgo? ¿Qué estrategia trabajas con tu equipo, para, pues ahora sí que, trabajar en el éxito que están teniendo? Mira, te confieso que, que soy un, un enamorado de los recursos humanos. O sea, creo que, algo que se viene como tendencia, de unos años para acá, y, que creo que cada vez, nos quedará más claro, que es la parte fundamental, de todas las empresas, y aunque lo decimos, no siempre lo tenemos así. La parte de recursos humanos, y la dirección de recursos humanos, en las empresas, en mi opinión, debería de ser, el área más fortalecida, y ha sido un área, en la que yo, en lo personal, he trabajado muy fuertemente. No soy, especialista en recursos humanos, pero sí, soy un enamorado, de trabajar con la gente. Creo que, mientras nos tratemos, como seres humanos, con todos los beneficios, y, con todas las dificultades, porque, pues no somos máquinas, no somos robots. Tenemos días buenos, tenemos días malos, tenemos días, donde traemos toda la pila, y traemos días, donde andamos media platanados. Y creo que, el humanizar, esa parte del ser humano, y que entendamos, que nuestros colaboradores, son así, es un gran acierto, y podemos, entonces, potencializar esa palanca. Y te puedo confesar que, cuando hace cinco años, tuve el, pues el gran privilegio, de que me nombraran, director del grupo, platicaba yo, con el equipo, en ese entonces, que cuando tomé yo la dirección, éramos 35 colaboradores, hoy somos 13, casi 150. Y les decía, en su momento, ya estaba yo casado, y tenía una niña recién nacida, ahorita soy papá, de una niña de cinco, y un niño de casi tres. Y les decía, oye, a mi esposa y a mi niña, las amo y las adoro, y las veo menos que ustedes. ¿No? O sea, nos vemos más la cara, tú y yo, y trabajamos más horas juntos, y estoy más horas con ustedes. Y decía, pues, ¿cómo te la quieres pasar? Y les decía, probablemente ustedes tengan la misma experiencia. Entonces, en base a eso, fuimos construyendo algo que se ha convertido auténticamente, y te lo digo muy orgulloso, porque viene gente de afuera y nos lo dice, platico con mi gente y lo vive, pues somos una gran familia, ¿no? Donde estamos preocupados y ocupados, porque a todos nos vaya bien, que todo mundo esté bien. También tuvimos experiencias ahora de gente que enfermó durante la pandemia, y pues estaban los primeros en ir a donar sangre, eran colaboradores, y los primeros que estaban preocupados porque su compañero y su familia estuvieran bien eran los colaboradores. Y creo que eso es un gran reflejo de cómo nos tratamos en la empresa, ¿no? Que hay un, no nació la preocupación y la ocupación de esto por tener un gran ambiente de trabajo, ese es el efecto. Creo que la causa y el enfoque ha sido en cómo cuidamos a cada una de las personas que tenga las capacidades para la responsabilidad que se le está dando, y cómo trabajamos con ellos para que crezca. También hemos apostado continuamente por, primero, preocuparnos porque la persona haga un gran fit con los valores de la empresa, y que le guste trabajar así, porque suena bonito, pero no es para todos, o sea, no somos monedita de oro, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, y hay gente que a otros sistemas les funciona muy bien. Entonces, si eso no está, pues no va a caber la persona, ¿no? Terminan no gustándole y salen. Y favorecemos eso por encima a veces de las capacidades técnicas y esas las desarrollamos con la gente. Entonces, el estar reclutando gente que se afina a la metodología, a las formas, a los valores y al propósito, te ayuda a empujarlo en las épocas en que sean complicadas, y en las épocas buenas, pues puedes expandir las cosas. Y no significa que no tengamos un gran equipo técnicamente. La verdad es que también, pues conforme vas haciendo más el equipo, eso va a invitar a más gente, e inspira a más gente a querer venir. Y tenemos una gran experiencia de gente que ha salido del grupo y regresa, ¿no? Dicen, oye, es que, pues me fui para allá pensando en las cosas, y la verdad es que lo que vivía en la empresa no lo vivía allá afuera. Y, pues siempre están invitados a regresar, ¿no? Son parte de esta gran familia, y nunca seremos nadie para negarle oportunidades de crecimiento a la gente. La cultura es un aspecto que marca una gran diferencia dentro del equipo de colaboradores, y que, pues detona en situaciones como las que comentas, ¿no? Que, que tienes además de un gran ambiente, pues se vuelve como una familia, ¿no? Correcto. La verdad es que el decir que es familia de dientes para afuera no jala, ¿no? O sea, si no lo vives, si no es prioridad de los socios y de la dirección, no va a funcionar. Porque si tú le dices a la gente, oye, te voy a tratar como familia, y a la primera no haces más que ir tras de ellos y estar, tajante golpeando emocionalmente, o dañando y buscando cómo trastabillar a la gente, pues no jala, ¿no? O sea, necesitas, digamos que las escaleras se abarren de arriba para abajo, y si eso no se vive desde la cabeza y la, con la convicción en los socios, en las direcciones, pues no se va a vivir. Entonces hay que empezar desde ahí. Hay que empezar que el grupo directivo sume fuerzas, sume esfuerzos, se sume a los valores, y todo este proceso de definir cuáles eran los valores core de la empresa, cuál era el propósito, lo hicimos todos juntos. Entonces hubo ciertos valores de nosotros los socios que los compartimos con ellos, pero se enriqueció, se formateó junto con el equipo directivo, y luego se ha trasladado hacia el resto de la empresa, y se ha ido permeando, ¿no? Y algo muy bonito que creo que el área de recursos humanos nos logró hacer, es que hoy cuando entras a Grupo Vex, se te entrega un libretito, un librillo, de cuáles son los valores, cuál es el propósito, lo lees, y si estás de acuerdo lo firmas, y entonces te vienes a trabajar. Realmente eso es algo que es fundamental para el grupo, porque, pues yo no quiero estar en un ambiente donde veo ocho horas, al trabajo a alguien que no quiero ver, ¿no? ¿Para qué? Pues mejor me quedo en casa con mi esposa y con Bení. Vaya, entonces que tengan un verdadero compromiso, ¿no? De llevar estos lineamientos y valores de la empresa. Jesús, ¿cuáles son estos valores que comentas, que son, pues, base para ustedes? Mira, la realidad es que son valores bien importantes para nosotros, como lo son la honorabilidad, que tiene que ser con hablar con la verdad, la integridad, que es, pues, estar presentes y dar la cara. No estamos exentos de equivocarnos, pero si te equivocas, da la cara, corrígelo y reconocelo. Otro bien importante para mí es recompensar el esfuerzo, ¿no? Cuando la gente se pone la camiseta, empuja y crece, estamos comprometidos con ayudarlos a crecer y que haya esa recompensa de por medio. Y parte de lo que hemos generado es que todo eso se suma y ese es el cómo hacemos las cosas, pero lo más importante es que estamos todos alineados hacia el propósito. Y te puedo decir que lo vivimos así desde un par de años para acá, no antes, ¿no? Antes estábamos enfocados en cómo crecimos la empresa, en cómo hacíamos más proyectos. Y desde que encontramos y verbalizamos y transmitimos nuestro propósito de empresa, que nos ayudaste a comentarlo, que es construir estas comunidades que arreglan valor a la gente, la actitud y la forma en que lo atendemos cambió totalmente, ¿no? Porque ya el enfoque está en cómo logramos eso. Y todo lo que hacemos en la empresa se mide contra eso, ¿no? Entonces ya todos los colaboradores, cuando tienen que tomar una decisión donde no saben qué es lo que está bien, tienen ese propósito y contra eso lo miden. Y si tienen duda de cómo hacerlo, toman nuestros valores fundamentales y eso les dice el cómo, ¿no? Y en este librillo vienen nuestros sí y nuestros nos y los por qués y demás. Pero si tienes claro tú como empresario y transmites claro a tu equipo o como líder de lo que sea, ¿cuál es el propósito detrás de lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es el por qué de lo que te levanta todos los días y que ojalá que los domingos en la noche en vez de sentir el vacío de los domingos estés emocionado porque arranca los lunes y que tengas claro ese propósito y ese empuje y que además le digas a la gente, oye, esto es el cómo queremos hacer las cosas, esto es los valores fundamentales de la empresa, el quehacer diario de la empresa se va alineando hacia allá, ¿no? Y la verdad es que era algo que yo leía en los libros y decía, ah, sí suena bonito y qué padre, pero pues hay que sacar la chamba diaria y estaba enfocado en eso. Pero cuando nos decidimos entrarle a full al tema, te puedo decir que todo lo demás se alinea hacia allá y llegan los resultados, llegan las operaciones en orden, porque todo está cuidado a que esto sea una realidad. Entonces, si yo no me pongo a hacer lo que tengo que hacer, si la gente de operaciones no lo hace, no vamos hacia allá y no construimos eso. ¿Qué fue lo que los llevó a hacer este cambio de enfoque? Mira, yo creo que veníamos diciéndolo como socios que era muy importante para nosotros y teníamos flashazos de atenderlo así. Y hubo un momento en detenimiento en que pues el crecimiento mismo de la empresa y del equipo, antes era muy fácil vivirlo y estar a la mano de 30, 40 personas y saber todos los nombres y sus vidas y demás. Pero conforme va creciendo el equipo humano y llega gente nueva y se une al equipo y va sumando fuerzas, y no solo eso, sino que empezamos a trabajar fuera y tenemos proyectos en Tulum, tenemos proyectos en León, tenemos proyectos en Tijuana, tenemos proyectos en lanzamiento en Monterrey, pues no te da la vida, no te da la vida para estar atento a todo. Entonces cuando empezamos a ver ese crecimiento, hicimos un stop en el camino los socios y dijimos, oye, ¿cómo vamos a hacer que lo que hemos construido hasta hoy, que nos importa tanto, en el cómo hacemos las cosas y cómo nos cuidamos, se mantenga en el tiempo? ¿No? Cuando a lo mejor va a haber gente en Tulum que no vean todo el año, porque no tuve oportunidad de ir a Tulum, ¿cómo voy a hacer que esta cultura se viva allá? Entonces hicimos un stop en el camino, nos tomamos tres días completos los socios dedicados a sentarnos con alguien que nos ayudó a ponerlo en blanco y negro y decir, a ver, esto es lo que queremos que se viva. Y esos tres días fueron la punta de lanza del proceso. Luego, te digo, llevamos dos años trabajando en ello, de cómo vamos a hacer que sea mejor para todos, que todo mundo lo pueda aprovechar y que sea permeable en el tiempo y que se construya mucho valor en el tiempo. Y al final se notan los resultados, teniendo colaboradores alineados con el propósito y con ese sentido de pertenencia, que es lo que es esencial, considero en lo personal, para lograrlo. Qué interesante y qué gran experiencia en esto que nos compartes, Jesús. Gracias. Sí, mira, te puedo decir que cuando te preocupas por realmente trabajar con la gente, el resultado termina llegando. Digamos que yo no soy ni el mejor vendedor, ni el mejor constructor, ni el mejor diseñador. Esa no es mi chamba. Mi chamba es permitir que mi equipo pueda brillar y darle las condiciones para que así sea. Ellos son los que cuidan esa parte del tramo. Y creo que como líder de un equipo, si no estamos enfocados en cómo construimos eso, vamos a perdernos de esa gran oportunidad. Y no solo eso, sino que no le vas a dar tramo y espacio a tu gente para que brille y crezca. Es un ganar-ganar para todos. Crecer como empresa, desarrollarse como persona y estar intercambiando y compartiendo la experiencia de cada quien. Sí, claro, totalmente. Jesús, regresando al sector inmobiliario, como empresa, ¿de qué manera se mantienen actualizados en cuanto a las tendencias de negocio? Desde luego, como desarrolladora, pues lo hacen en todos los temas relacionados. Pero en ese core, como negocio, ¿de qué manera lo realizan? Mira, creo que es bien importante porque aunque pareciera que al pegar ladrillos es lenta la cosa, el mercado cambia más rápido de lo que pareciera. Los intereses y necesidades del cliente de hoy no son los mismos que hace cinco años. O sea, la persona que compraba un departamento en 2015 no es igual al 2020 y menos después de este tema de la pandemia, creo que los intereses y necesidades van a cambiar sustancialmente. La parte clave de esto es estar muy en contacto con la gente que está buscando dónde vivir, ¿no? Y nunca perder ese contacto. Te puedo decir que un gran trabajo que ha hecho el equipo de marketing y de diseño es estar muy en contacto con el cliente y entender qué es lo que busca, por qué sí le gusta y por qué no le gusta y cómo podemos diseñar hacia allá. O sea, cómo lo que nosotros sabemos hacer puede llenar estos huecos que encuentran ellos en la casa que quieren comprar, en el bien inmueble que quieren comprar, en esa inversión que quieren desarrollar y cómo lo que nosotros sabemos hacer les puede ayudar a conseguir eso, ¿no? El estar en contacto con el cliente y entender sus necesidades es una gran oportunidad que creo que luego dejamos ir y estamos más enfocados en el producto y cómo el producto lo hago perfecto y pues a lo mejor ese producto no es lo que quería la gente, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve eso? Si no estás en contacto con las verdaderas necesidades del mercado y de esas personas, porque el mercado suena bonito, pero es gente, ¿no? O sea, ¿qué quiere esa persona? ¿Dónde quiere vivir y por qué quiere vivir ahí? ¿Qué es lo que le gusta? Entonces, hemos aprendido mucho de eso a diseñar hacia las necesidades de la gente y cada vez nos hemos hecho más finos en eso y tenemos también la gran virtud de la escala de la empresa, ¿no? Que, pues, por el número de desarrollos que tenemos y que trabajamos en varias ciudades, en varias latitudes del país, pues, nos ayuda también a estar muy atentos a la tendencia y a cómo va cambiando el mercado y tenemos un equipo muy activo midiendo eso y dándonos retroalimentación de qué quiere el cliente y cómo podríamos al siguiente edificio, aunque vaya dentro de la misma marca y vaya al mismo sector, cómo lo mejoramos y lo hacemos mejor para esa experiencia de vida. Al final de cuentas es para ellos. Claro. Si el desarrollo es un negocio, es el gusto y el deseo de crear un desarrollo, pero que tenga el enfoque, ¿no? Totalmente. Para que sea bien recibido. Y mira, esto que dijiste ahorita me recuerda algo que algún día me senté con mi equipo de construcción y con el equipo de calidad en particular y les decía, necesito que pienses que estás viendo a evaluar la calidad de la casa de tu abuelita, ¿no? O sea, cómo le quisieras entregar esa casa o ese departamento, cómo quisieras tú que viva en esa casa. ¿Y por qué lo veía así? El mexicano promedio, todavía nuestro nacional promedio, compra 1.4 casas en su vida. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de los mexicanos van a comprar una casa en toda su vida. Habrá muchos clientes, tenemos que nos compran en desarrollo si es inversionista y lo vende o lo renta, pero el grueso de nuestro cliente nos va a comprar donde va a vivir toda su vida y que aparte lo ve con esta añoranza de que sea un bien inmueble que le deje a sus hijos y que sea parte del patrimonio de su familia. Y creo que si no lo honramos así, si no trabajamos porque la experiencia desde que ve nuestros anuncios hasta que lo atendemos para que nos compre, cómo le entregamos su departamento y que su calidad de vida en el tiempo sea lo mejor posible, estamos deshonrando al que están haciendo la inversión más grande de su vida con nosotros, están comprando el hogar con nosotros y están apostando gran parte de su patrimonio con nosotros. Entonces, te repito, uno de nuestros valores fundamentales es, pues, si me equivoco doy la cara, ¿no? Y creo que eso, ir aprendiendo de los errores del pasado y también eso nos ha ayudado, llevamos 16 años haciendo eso, nos hemos equivocado definitivamente, pero lo que sí hemos hecho es dar la cara, corregirlo y eso implementarlo en nuevos procesos y aprendizajes y diseños para que a la siguiente nos salga mejor. Entonces, cuando llevas 16 años haciendo eso, pues ya la, la versión de hoy es mucho mejor que la de hace 5 años y ojalá que en 5 años voltee para atrás y diga, te cae que así hacía las cosas y qué bobos y cómo nos equivocábamos y ojalá que eso nunca se nos quite, ¿no? Ojalá que en el tiempo siempre sigamos mejorando y que cada edificio sea mejor y que podamos entregar una mejor casa que es el gran patrimonio de la mayoría de las familias que nos compren. Claro, experiencia definitivamente la tienen y esta tendencia de centrarse en el cliente pues es vital siempre y más en la época que vivimos actualmente que todo es tan rápido, tanta comunicación, tanto acceso a todo, entonces, es muy interesante. ahora lo estabas abordando por parte de, pues digamos, del business. ¿Cómo lo hacen en el aspecto de la innovación para la construcción? También partiendo de esta parte de la orientación al cliente y que, bueno, pues hay que darles la mejor propuesta porque muy probablemente pues usted compra que van a hacer en su vida. Sí, mira, creo que como lo marcas la tendencia y la rapidez de cambio en el mercado es más grande que nunca, ¿no? Y esto no es solo en bienes inmuebles o departamentos o casas, es algo que en todos los sectores está muy marcado, ¿no? Cada vez es más rápido y cada vez el cliente espera una respuesta más rápida y si no estás ajustándote hacia allá y si no estás mejorando los procesos y con ese enfoque en que ellos tengan una mejor experiencia, pues el mercado lo va a ir cobrando y te va a ir desplazando. Por más noble que sea el sector en el que estás, no hay manera de mantenerse dentro si no estás enfocado en que haya una mejor calidad consistentemente, si no tienes el reconocimiento de cuando te equivocas cómo lo corriges y cómo lo mejoras y si no estás dispuesto a escucharlos. Al final del día la empresa y todo lo que hacemos nosotros se debe a que la gente confía su patrimonio en nosotros y nos compra su casa, ¿no? Y si no estamos dispuestos a escucharlos en por qué no les gusta o qué sí les gusta o qué es lo que quieren en la siguiente, pues el mercado te lo cobra. Entonces, simplemente por interés económico lo deberías de hacer. ¿No? En segunda, si realmente logras entender que a través del propósito de tu empresa y de tu liderazgo el resultado financiero va a llegar como efecto y alineas el propósito hacia resolver situaciones, problemas o necesidades, pues entonces qué mejor que estar enfocado en lo que quiere la gente, lo que quiere el mercado, para qué lo necesita y por qué le agrega valor en su vida. si tu enfoque está ahí, es fundamental estarlos escuchando y no una vez al año, siempre, ¿no? Al final del día creo que esta máxima de que el cliente siempre tiene la razón, a lo mejor no aplica para todo, pero sí aplica siempre para lo que el cliente quiere, ¿no? Por más que tú quieras llevarle al mercado y taladrar algo que tú estás entercado en que así debe de ser, pues si el cliente no lo quiere, no lo vas a vender. Si el cliente no le agrega valor en su vida, no lo va a comprar. Entonces, tenemos que tener ese enfoque hoy más que nunca con esta gran capacidad que tiene el cliente de salir y buscar oportunidades. Si no lo logras capturar, si no logra entender tu propuesta de valor muy rápido, seguro se ve para otro lado. Y esto está, es vital y está directamente ligado pues al prestigio y reconocimiento que llega a tener y que en este caso tiene su empresa, ¿no? El estar para ellos. Claro. Mira. Sí, te escucho. Perdón. No, te escucho, te escucho. Pues nos enteramos que hace menos de 15 días estuvieron en Tijuana poniendo la primera piedra en dos desarrollos nuevos. Cuéntanos sobre esto. Sí, mira, algo que estuvo muy bonito es que más que primera piedra fueron primeras palas de arena y tierra que es el corazón y el core de todo edificio y cada pala llevaba valor e intención, ¿no? Y hubo ciertos valores y los valores de la empresa se vivieron ahí y Tijuana es una ciudad que nos ha recibido con los brazos abiertos. O sea, creo que el tipo de producto que estamos ofreciendo, el cómo atendemos las cosas, el cómo atendemos a los clientes y esa cercanía a escucharlos, nos ha dado un gran éxito comercial en este primer arranque de dos proyectos en Tijuana y Tijuana es una ciudad que a mí me sorprende el dinamismo que tiene, ¿no? Es una ciudad que ya por sí misma tiene una gran economía, es netamente una fortaleza del estado de Baja California, es una ciudad que crece y crece que tiene la gran capacidad de ser parte de un México que empuja pero también con esta cercanía a la California que es una de las grandes economías del mundo, ¿no? O sea, si tú aislas a California, a Estados Unidos como economía, es una de las diez más grandes del mundo. Entonces, tiene ese gran beneficio y eso invita a más gente a irse a vivir hacia allá cada vez más, ¿no? Es una ciudad que va ganando población. Antes era una ciudad con mucha población flotante, con las dificultades que eso presenta, pero hoy es una ciudad que crece año con ello. Es una ciudad que ha logrado capturar los corazones de la gente que tiene ya sus barrios y se vive la vida barrial con el sabor que tiene esta Tijuana y la gran gastronomía que tiene la zona y el gran valor agregado de que coges tu carro y te vas a la mejor zona de vinos de México, a la mejor costa de mariscos a la mejor y a la mejor los que me oyen de otra latitud no les gusta, pero se come muy bien en Tijuana, hay una gran calidad de vida allá en Tijuana. Entonces, eso nos invitó a ir a invertir allá, tenemos socios que localmente han operado por años también, que es gran, parte de las apuestas del grupo es, pues no somos de comernos el pastel solo, somos de hacer estas grandes alianzas y tenemos muy buenos socios con quienes estamos trabajando en Tijuana. Tijuana es una ciudad muy vibrante, con gran ambiente y con todo esto que tú comentas de dónde está, de la cultura que tiene, su gastronomía, lo que está conectado con toda esta zona del vino y esa facilidad que te conecta directo también con Estados Unidos. tiene lo suyo Tijuana y también quiero que me cuentes como me decías hace rato, pues tienen desarrollos en Guadalajara, en León, en Tijuana, están trabajando en Monterrey y esta parte de Tulum y Nueva Vallarta. Platícanos sobre los desarrollos en la playa, ¿es suena actualmente el invertir en ellos? Mira, creo que el producto de playa tiene dos grandes beneficios, ¿no? Uno, pues definitivamente lo puedes aprovechar para tu familia y como bien vacacional, ¿no? Y eso es un gran valor agregado, el poder ir a la playa a algo que sea tu casa y sentirte en casa y vivirlo con tus hijos, con tu familia, con tus padres, eso es un gran beneficio, pero te puedo decir también que se ha convertido en una gran inversión, o sea, un bien inmueble residencial, bien ubicado, bien construido, con una buena plusvalía, puesto en las manos de un operador experto en bien raíz vacacional, es una gran inversión y que aparte es una inversión que está dolarizada, ¿no? O sea, las rentas están indexadas al dólar, entonces tienes un buen rendimiento, pero aparte con la protección de estar expuesto a la moneda dólar, que siempre es buena idea, ¿no? O sea, todos hemos vivido el perder valor de nuestros bienes cuando se valúa el dólar, o sea, si tu bien inmueble está tasado en dólares y aparte te produce renta en dólares, pues es una gran idea. Entonces, lo que estamos haciendo en Nuevo Vallarta y lo que estamos haciendo en Tulum es pensado en esta gente que sí va a vivir el bien vacacional, va a ir a la playa algunas semanas al año, pero en la realidad tú no te vas a ir a lo mejor a estar ahí todas las semanas. Y sí tenemos clientes que lo compran y ahí viven, ¿no? Y es de primera casa y para el cliente que busca una inversión es una gran opción porque tenemos en Nuevo Vallarta y en Tulum alianzas con grandes operadores para estos bienes y muebles. Entonces, tú les dirás a este operador, oye, estas semanas voy a ir y por favor tenmelo listo, pero el resto de las semanas ponlo en renta y ellos se encargan de todo. Tú te desentiendes. Ellos se van a encargar de que produzca, de que esté rentado, de que esté bien mantenido, de que esté bien cuidado, de que haya rentas consistentes y que te produzca esta rentabilidad y te quitas todo el dolor de cabeza, recibes la rentabilidad y aparte tienes tu bien inmueble que puedes ir la semana que quieras a vacaciones. Te puedo decir que a mí me ha sorprendido en lo personal el rebote tan rápido en Nuevo Vallarta, por ejemplo, donde estamos vendiendo más este año que el año pasado y creo que obedece a dos situaciones. Uno, para los que vivimos cerca de Vallarta es una gran opción porque te puedes trasladar muy rápido y puedes ir de vacaciones y si te van a encerrar pues a mí me han dicho y lo coincido que es más bonito ver llover en Vallarta que en Guadalajara. Estar en el mar y estar frente al mar siempre es una belleza y aparte tiene una gran cercanía con muchas ciudades entonces es un bien inmueble que se va a plusvalizar en el tiempo que te va a producir una gran rentabilidad y no se diga de Tulum. Tulum creo que es una de las grandes joyas del Caribe Mexicano es una ciudad que hoy en día está bollante ¿no? O sea, tuvo su bajón obviamente ¿no? no se podía vacacionar pero sigue muy fuerte y seguirá muy fuerte. Es un centro vacacional bellísimo con una gran naturaleza alrededor con un mar hermoso y que agrega mucho valor para quien compra ahí para quien viva ahí y para quien decida comprar un bien inmueble para rentar. Claro, de los mejores destinos definitivamente en nuestro país y bueno, pues se reitera hay que invertir en bienes raíces. Totalmente. Yo la verdad es que los invito a que parte de su patrimonio de inversión lo tengan en bienes raíces. Es una forma muy noble muy sencilla de entender además. Hay mecanismos financieros muy complejos comprar un bien inmueble y ponerlo en renta pues es muy fácil de entender. Es muy fácil de controlar y tiene rendimientos muy buenos. Entonces, yo sí los invitaría a que busquen opciones. Ojalá que nos contacten y nos busquen y que podamos servirles y que pueda haber alguna opción que sea atractiva para ustedes. Y si no, pues estamos a sus órdenes también para encontrar recomendaciones si es que el producto que nosotros ofrecemos no llena lo que están buscando o no estamos en la ciudad en la que ustedes tienen interés. por favor búsquenos y encantados también de orientarlos de cómo hacer una mejor compra. Claro. Jesús, hemos estado platicando que ha sido un año de desafíos, de crecimiento, de reinvención y en específico de una situación pues muy especial. ¿Realmente ahorita la gente está invirtiendo en contingencia en esta etapa que tenemos? Te puedo decir que a mí me ha sorprendido la reacción de mucho del mercado y creo que tiene que ver con que en la incertidumbre cuando buscas invertir o proteger tu dinero buscas lugares seguros. Y como te decía el dinero en la cuenta de banco es como tenerlo en el colchón no produce hay que ponerlo a producir en algún lado y el bien raíz es un bien muy noble en ese sentido por la estabilidad que tienen en el tiempo por la plusvalía que ganan en el tiempo y por la seguridad y si los invitaría a que lo hagan con un grupo con solidez financiera que vaya a dar la cara y que les vaya a entregar lo que les prometió. Es importantísimo buscar a una compañía de trayectoria y de prestigio para hacer una inversión pues de ese nivel entonces pues por tercera ocasión reiteramos hay que invertir en bienes raíces. Sí búsquenlo la verdad es que hoy más que nunca puedes meterte a aprender de inversiones y de buscar opciones y la verdad es que yo en lo personal es algo en lo que creo fundamentalmente los inversionistas que trabajan con nosotros no nos sueltan por lo mismo porque tienen buenos rendimientos y me gustaría invitar a toda la gente que está conectada de Guadalajara Torreón Monterrey otras latitudes a donde llega Players pues darle las gracias a que le pongan atención al grupo VEC yo agradezco que abran este espacio y que me escuchen y estamos a sus órdenes en la página de Grupo VEC que es grupovec.com en nuestras redes sociales en Instagram en Facebook donde nos puedan seguir y aprender un poco nos gusta regalar mucho valor en las redes sociales donde expliquemos más de esto que te estoy platicando me encanta tener estos foros pero pues no estoy aquí todo el día también tengo otras cosas pero ahí dejamos también parte de la propuesta de en qué fijarse cómo hacer una mejor compra cómo encontrar las cosas cómo pueden proteger su capital y sus inversiones pero los invito a que nos sigan que nos comenten que nos manden ahí sus ideas sus inquietudes somos muy activos en responderles y buscaremos también cómo poderles ayudar de la mejor manera al contrario Jesús honrados nosotros de tener esta charla tan interesante contigo y seguramente que también lo es para toda nuestra audiencia y pues entonces si tienen interés en conocer más sobre Grupo B pues pueden pueden recibir esta información a través de sus redes sociales o comunicándose directamente con ellos Jesús nuevamente muchísimas gracias gracias por este tiempo que cada vez más gente y sé que y que veo muchas empresas viviendo esto que te digo no somos la única y te puedo decir que el resultado financiero se alinea y sigue a ese valor ¿no? cuando estás agregando valor hacia la gente cuando estás preocupado por construir ese valor y hacia la gente el resultado financiero es el resultado entonces los invito a que veamos el resultado financiero como como dicen los gringos como el bottom line ¿no? y cuando es el bottom line es porque es la última línea es el resultado de todo lo que haces para que llegue hacia allá entonces ojalá que los pueda inspirar a que busquen y aclaren ese propósito y si lo tienen claro pónganlo en papel y si lo ponen en papel transmítanlo a su gente y así se convierte el domingo en una añoranza porque sea lunes y no en vivir un vacío los domingos Jesús antes de despedirnos quiero hacerte una pregunta que nos compartió uno de nuestros usuarios que ha estado siguiendo la transmisión y bueno pues está muy interesante planear la sucesión no es prematuro y si es socialmente responsable así como lo es la institucionalización para preservar la permanencia en el tiempo de las empresas aún sin su dueño eso es ser socialmente responsables entonces ese es el concepto que tienen de gestión con respecto a la dignidad y seguridad de los colaboradores entonces ¿qué opinas tú al respecto a título personal que es pues ahora sí que ser más que un buen jefe pues ser el líder ¿no? Claro mira creo que el que todos los líderes de cualquier equipo tengan claro el plan de sucesión es fundamental el querernos encarnar ¿no? de por vida en hacer lo que estamos haciendo tiene perjuicios grandes uno no dejas crecer a la gente no les das un panorama de hacia dónde van y cuál es el crecimiento que pueden tener en el equipo y también por eso es que hemos empujado por crecer la empresa y que haya más espacio para más liderazgos y en segundo pues también te cierras tú a la posibilidad de crecer tú mismo ¿no? entonces creo que lo que nos plantean en esta pregunta es muy válido y muy valioso creo que es súper importante que como líder siempre estés pensando en uno si llegas a faltar o si crece la empresa ¿quién puede tomar tu lugar y cómo los ayudas a crecer hacia allá? gran parte de liderazgo es en formar a la gente ¿no? y cómo vas transmitiendo esos valores esas formas esas tomas de decisiones y a mí me entusiasma mucho el siempre en cada persona que recluto y en cada persona que trabajo de la mano estar viendo quién pudiera tomar mi silla ojalá que yo esta silla no literal en la que estoy sentado ¿no? sino en la posición de dirección general del grupo pues ojalá que quede en manos de alguien que sea mejor que yo que agregue más valor que pueda llevarnos a la siguiente etapa si te puedo decir que creo que los líderes de empresa somos para ciertas etapas hay ciertas etapas de crecimiento en la empresa que necesitan cierto tipo de liderazgo y hay otras etapas que necesitan otro tipo de liderazgo y hay que reconocer eso hay que formar eso en el equipo y hay que estar listos para en el momento necesario dejarle la silla a alguien que sea mejor que tú y ojalá que eso sea algo que estemos todos buscando proactivamente no solamente a ver si llega sino que lo estés buscando y formando en tu equipo porque al final del día si eres el dueño si eres el socio y encuentras a alguien que dirija la empresa mejor que tú pues que chulado ¿no? te abre la posibilidad a que el negocio crezca sin ti o a pesar de ti y tú ponerte a buscar otras oportunidades entonces creo que eso es algo que quien hace hombre-empresa se limita y limita a su equipo y cuando construyes empresa y no eres tú por la empresa sino que puedes reconocer que la empresa debe de trascenderte pues ahí agregas mucho valor a la gente que tienes en el equipo eso definitivamente marca una diferencia pues en los resultados y en la trascendencia como lo dices ¿no? de este negocio correcto pues muchísimas gracias encantado muchas gracias a ti muchas gracias a todo el equipo de players muchas gracias a toda la gente que nos escuchó saludos hasta donde se encuentren y les reitero que estamos a sus órdenes en grupobec.com en facebook en arroba grupobec y en instagram en arroba grupo.bec para que podamos seguir aprendiendo juntos de inversiones en bienes raíces de lo que estamos viendo hacia futuro y nos invito a todos a confiar en lo que hacemos México es un gran país es un país que puede con estas tormentas y más y que puede con eso gracias a que todos confiamos y trabajamos fuerte todos los días para que así sea muchas gracias a todos por escucharnos gracias no se pierdan el próximo jueves en la siguiente emisión de Players on Air a Rogelio de los Santos presidente de Inc. Monterrey y y y y Gracias.